bueno bueno ya le vamos a ver esto dice que está Flavio ya dice que ya no aguanta la papalina que tiene por allá ni hablar puede, está mudo, mudo vaya ya hablamos, otra explicación, otra explicación ya hablamos, lo dijeron de que no hay problema que anotemos así que anotemos el nombre nosotros en listas diferentes pero que media vez pongamos un nombre en esta lista que la topemos mucha, de llenarla todita la lista a los 10 números, esta es la primera creo esta es la 297 y esta es la 270 y arriba la agarran no pues si pero como ahí, como se ve, allá la van a ordenar y no hay una tómbola, la van a meter pues esta de vuelta esta vez la van a dejar en blanco espérate ve, es que están todas desordenadas 85, 86 24 mire, busquese unas tres listas de números así, cabales, seguidos los locos las anotamos los locos, vaya pues de esta manera si perdemos vaya cada quien que se borque solo nos van a anotar la lista 297 y para que si no vas a estar allí pero y el número de teléfono para que va a estar pues y en el video va a quedar pues yo lo vaya lo vamos a anotar en la lista 297 cruzan los dedos ya que más que uno se gane la motocicleta valor un dólar, aquí le pongo mi nombre todo no sé no sé apellido así alias me daba pila pues pila pues lópez mejilla que ni la motocicleta 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 que dijo que dijo que dijo que dijo ah ahora que si que esta verdón no muevan no muevan vaya el tel telegram 75 hablen hombre hablen que ni vos si te ganas a andar la motocicleta a nombre de quien la vas a poner porque no tienes la idea de ponerle a nombre de otra gente le pongo ganador de aquí de un solo es cristian a nombre de mí voy a ponerle y después yo la vendo descalificado vaya otro el otro ahí te va el hielo vaya este viejo que este vas a notar dos en la misma voz pues si porque esto la agarramos por arriba y por un lado y por el lado y por el otro y la ponemos en orden para abajo perdemos vaya el hielo se esta ahorcando el solo después de quien vas a ahorcar el solo quien se borcar ay no ya no ya no ay ay muchísimas gracias camaradas por regalar los 5 dolares por porque los 5 dolares nos van a poner en que pensar bueno mañana ojalá que alguno salga ganado mañana en la tarde yo estar con los ojos chiles a ver quien se la va a ganar hay que tener la llamadita mañana va a ser mañana va a ser mañana va a ser en el 2 ay pego bien y llego en un segundo por dios me parto el corazón y me para vaya quien mas quien mas tío anotaste quiero ahorita el primero lo anotar el 2 y el 9 es mi consejo te vale acordate bien que ya te anotaste dos veces vos son 5 te faltan 3 supongo que no te muero pasar de peces hasta el piso donde llegue el peor hay que contar jajajaja 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 jajajajaja me mando una jajajaja y ahora no habrá problemas si solo un apellido para la hora de pasar el nombre de uno tiene que ser el 2 y cabal uno y solo un nombre y un apellido que pongo el hecho mira yo lo mi nombre para que el hielo miren que se van a ir la moto igual el niño sulerada increíble el hielo el hielo y llegar al hielo te la llevas el hongo? no se vale que alguien mas te la lleve vas a dar al taller y no te crees vas a dar al taller y vas a dar al taller y vas a dar al sol si vengo a Sevilla se van a notar dos veces a yo solo una? yo? una vez mira el trague, error yo pienso que voy a hacer dos veces si de todas maneras son cada vez que nos atemos los peces si, como estoy ahí ya con los que faltamos voy yo en el teléfono alo no 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 espérate que es una llamada de carro de la empresa contesta no 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 es de la empresa es de otra cosa creo que contestale pues ya le cortaste? no 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 ah y falta el de Beto ahi tambien y a Beto este hay que notarlo listo mas no puede caer a Beto una sola a Beto yo lo voy a ahorcar a Beto Tina cual numero agarra usted? esta el 3 y el 5 cual agarra usted? el 3 traigan cuando esta el de Beto yo a ver como se llama Beto Beto Betito Betito Beto Raul Lamberto baul le puedo joder Hernández o López le pongo te lo voy a llevar para el baul Hernández 79 47 43 43 anota gente anota gente nos matamos sola a mi me faltan 4 a mi me faltan 4 a Alfredo le faltan 3 y al Tigre le faltan 4 y a Jero le faltan 3 y a los demás le faltan 4 en la otra vista en la otra vista esas motos para que la tienen parqueada ya la han vendido a poder por aqui si y por las que de esas motos no hay que van a ver y por las que van a ver toallas aqui aqui nada Aquí es donde dice vendida por... Tenga esta, agárrala, agárrala Tenga hielo, tenga hielo, tenga hielo No me muevan porque este es por el lado peligroso Yo aquí siento que esto es en otras páginas Háganle una 300 páginetas Porque si todas las 200 salen especificar Cuando le han chupado que te le ganaron la voz Te hablaron por teléfono y te dijeron José, eres vos? Jajajaja Yo soy el amigo de Chusco Soy amigo de siempre Baje conmigo esta lista Esto no es el artista, tiene una letra vieja Empateada Que nosotros todos hemos estudiado para doctor viejo En algo se nota Esta es la lista de Antonio y mi Son letras bonitas Si, chuladas Para las ultimas ganas firmadas Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Quiero sentir tu cuerpo Inténtalo Vaya me faltan Dos números Tres vas anotando Si, a mi también anoté dos veces Ah Ahorita puedo anotar una vez Si como hemos estado trabajando Ahí eres pedo comandador Vaya si se la gana alguno de nosotros Esa moto ahí la vamos a tener parqueada Cuando venga alguien ¿Quién es la que voy a ocupar ahora? Pues la lleva a estar fulgando a tal Solo que yo voy a estar viendo Sancionate cada dos días Pasa el banco y le paga tirando 30 dólares de gasolina Y fíjense que ahorita Así como está la gasolina de cara Yo a lo mejor ni me debería anotar allí Ya va Por ahí casi solo dos Y ustedes dos Ya no todos Veces el tiro le faltan dos nomás Vámonos Vámonos Vaya para los que no Digamos para una persona no vio el primer video Y vio este segundo En este segundo video estamos haciendo Que un camarada allí los mandó a regalar 5 dólares Intentalo Porque la vez pasada yo dije en un video De que Allá en el mango donde estudia la Jocelyn Van a haber cargas de cinta Mañana que es ahora Sábado 12 Entonces este Va a ser cargas de cinta Entonces el dólar El dólar vale un número El número vale un dólar Para ganar la motocicleta Este entonces Ahí el camarada los mandó a regalar 5 dólares cada uno Y dijo de que Quería que compramos un número cada uno Entonces aquí estamos haciendo eso Entonces Muchísimas gracias a el camarada Por haberle regalado 5 dólares Yo si me regalo una moto Al hielo no No lo voy a hacer abajo Y el también Y el también Ha mandado a comprar el número para el Pues es cierto Gracias también Ah va entonces también ahí el camarada va a participar Y yo le deseo mucha suerte Espero que se la gane Y que me la regale No le gane a él Pues que la gane mejor No No Yo le deseo Me deseo suerte a mi Deseo suerte al hielo Le deseo suerte al tigre A la Kenny A la Natalia A la Tina A Beto Alfredo Hey a mi tuve una vez Los ¿Qué? Si Ah no te lo oye Alfredo Es que esa moto ha ido Para San Antonio Si es que nosotros ya la estamos rodeando por todos lados No se cree que no Esa moto ahorita esta suda Que suda mano Porque ya sabe para los charrales que se va a venir A que va a dar Lástima Se ha matado Mira la Natalia Si así como dice Arrebatada La maneja Rápido Rápido Acaba esa moto Si Natalia Pelegrosa Si Quiero ver Esa llega a la DM Dos puntitos Y mira hielo Y que agarraran una lista Que agarraran una lista Deja que hemos llenado nosotros Por ley En uno de nosotros Que salga Porque allí solo nosotros Nos hemos anotado Nos van a ganar En esa lista Que así que va a estar original Va a estar pico de caballo Pero lástima que tenemos otro de Chorcholo Perrísimo también Chorcholo está bueno Inténtalo Vaya Al que se gane la motocicleta Si la gana uno de nosotros Requisito Que la desarrolle el Golbego Porque el 26 van a correr aquí En esa moto O voy a correr O vamos a correr en esa moto O van a correr Va Porque yo me la voy a ganar El Tigre se la va a ganar El Hierro se la va a ganar A Obrego también A Natale también La Kenny también Y la Tina también Y Beto también El camarada que mandó Por los números también ¿Cómo le vamos a hacer a Beto? Beto la vamos a ganar Se va a hacer en ocho o no Si le vamos a ganar Entre todos nosotros aquí Ahí la vamos a tener Cuando hay que ocupar Claro que la llevo Eso le dije yo Yo solo Solo Voy a hacer salida yo Mira yo que le juro Que si el Tigre La van a ganar Para afuera Es carrera Si Y mira el Tigre le ha dicho eso No la dejar al Tigre Ay ya la van a dejar Ya Ya Si Es que mira Se ocupa porque Si por eso Que tal Digamos que yo me ganara Ajar al motillo Me sirve porque la vichita Mira caminando para que vamos a ir a Vamos a ver que ahí Pasa la motocicleta La vengo a 3 Me la gané Me la gané Me la gané A mi me luce No ojalá que Ojalá que el que se gane Esa motocicleta Si esa persona Digamos que gasta unos 20 dólares En comprar números Y se la gana Ojalá que el que se la gane Que le de buen uso A la motocicleta No que la vaya a ocupar Para andar digamos Como jodiendo Que la vaya a joder rapidito O que esa moto sea O que se la gane Alguien que la necesite No por eso Por eso O que esa moto Vaya a ser digamos Como el La perdición de esa persona Que le vaya a quitar la vida Para andar de loco Porque yo Me ganara esa volada Yo ¿Sabes que hiciera? Yo esa moto La recuidara ¿Sabes por qué? Porque con 5 dólares Me la he ganado Yo dijera Con 5 dólares me la gané ¿Cómo no la voy a cuidar? ¿Quién te va a dar una motocicleta? Con nada Porque no el señor lo ganó Ah por eso con nada ¿Vaya porque él te regaló los 5 dólares? Con algo que me regalaron Me gané una onda ¿Va? Entonces Saludos Bendiciones Vamos a terminar de notarlos aquí Porque no grabamos todo Porque van a decir Ah que aburrido Están viendo Están viendo Entonces saludos Bendiciones Regresamos en el siguiente video Adiós Muchísimas gracias Deseanos suerte Para mañana Que es ahora Que están haciendo la rifa Porque ahorita ya casi la van a estar haciendo Porque ahorita es mediodía Ahorita aquí son como las 3 Pero ya mañana Ya es mediodía Saludos Bendiciones Adiós